Tu cita de mañana. ¿Quién es? Antes de conocer a María, Fernando salí con ella tres meses. Es el momento de sacarle a Fernando. Si vos me ayudás, yo mañana te deposito 50 mil dólares en el banco. Si me ayudás, se te terminan los problemas, pero si me ayudás. Vos estás igual de lindo como siempre. Sí. Sí. ¿Sabés que todo es tan surrealista últimamente como si estuviera en una pesadilla? Tenés que aguantar.